Gloria a Dios, en Cristo somos vencedores, en Cristo somos ganadores, en Cristo somos ganadores, y a su nombre, gloria a Dios, cuantos vencedores hay en esta noche, cuantos vencedores hay en esta noche, porque por Cristo somos más que vencedores, y a su nombre, gloria a Dios, alabala con mi carta, a la iglesia y todas las sanzas de la Iglesia, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya, los isio hermanos, porque con Cristo somos más que vencedores, Cristo, 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 Cristo Alaba mi iglesia, alaba con tus almas Oh tu renuncio Dios, contigo somos más que vencedores Padre Contigo somos los ganadores Padre, santo Porque tu peleas la buena batalla por nosotros, contigo yo A su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y ahora hermanos, vamos a decirle Vencedores, vencedores, Cristo somos vencedores Vencedores, vencedores, Cristo somos vencedores En las luchas, en las pruebas, Cristo somos ganados En las luchas, en las pruebas, Cristo somos ganados Vencedores, vencedores, Cristo somos vencedores Vencedores, vencedores, Cristo somos vencedores En las luchas, en las pruebas, Cristo somos ganados En las luchas, en las pruebas, Cristo somos ganados Porque Cristo ha vencido al enemigo con poder Libertad, libertad, Cristo no dio la libertad Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Libertad, libertad, Cristo no dio la libertad Libertad, libertad, Cristo no dio la libertad Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Oh si hermanos, con Cristo somos más que victoriosos Con Cristo somos hermanos, tenemos esa libertad Esa libertad para alabarle, esa libertad hermanos Con Cristo somos ganadores, con Cristo somos vencedores Toda la gloria, para Cristo, toda la honra, para Cristo Toda la gloria, para Cristo, todos hermanos Oh si hermanos Jesús, tú nos has hecho ganadores, Padre Tú nos has hecho libres, Padre Con esa libertad que alabamos bendito Dios Vencedores, vencedores, Cristo somos vencedores Vencedores, vencedores, Cristo somos vencedores En las luchas, en las pruebas, con Cristo somos ganadores En las luchas, en las pruebas, con Cristo somos ganadores Vencedores, vencedores, Cristo somos vencedores Vencedores, vencedores, Cristo somos vencedores En las luchas, en las pruebas, Cristo somos ganadores Porque Cristo ha vencido al enemigo con poder 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 Libertad, libertad, Cristo no dio la libertad Libertad, libertad, Cristo no dio la libertad Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Libertad, libertad, Cristo no dio la libertad Libertad, libertad, Cristo no dio la libertad Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Porque Cristo nos hizo libres muriendo en la cruz del Calvario Amén, 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 amén Porque con Cristo somos más que vencedores A ver una vez madero, libertad, Cristo me dio la libertad Libertad, libertad, Cristo me dio la libertad Libertad, libertad, Cristo me dio la libertad Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Libertad, libertad, Cristo me dio la libertad Libertad, libertad, Cristo me dio la libertad Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Vencedores, con Cristo somos ganadores Con Cristo somos vencedores Toda la gloria, para Cristo Toda la honra, para Cristo Toda la gloria, para Cristo Vencedores, vencedores Vencedores, vencedores En las luchas, en las pruebas, conquistos Somos ganadores Vencedores, vencedores Vencedores, vencedores Cristo somos vencedores, en las luchas, en las pruebas, conquistos Somos ganadores, en las luchas, en las pruebas, conquistos Somos ganadores Porque Cristo, vencedores, vencedores Porque Cristo ha vencido al enemigo con poder Porque Cristo ha vencido al enemigo con poder Libertad, libertad Libertad, libertad, Cristo me dio la libertad Libertad, 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 Cristo me dio la libertad Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso Libertad, libertad, Cristo me dio la libertad Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Porque Cristo nos hizo libres muriendo en la cruz del Calvario Amén Amén, amén Amén, 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 iglesia Amén que con Cristo somos más que vencedores, a ver una vez más de la libertad, Cristo no dio la libertad. Libertad, libertad, Cristo no dio la libertad, 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 Cristo no dio la libertad. Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso. Libertad, libertad, Cristo no dio la libertad, 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 Cristo no dio la libertad. Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso. Y a su nombre, y a su nombre, dime quien vive Gloria a Dios, y a su nombre, y a su nombre Que en mi iglesia, fuerte la palma para Cristo, fuerte, fuerte mis hermanos Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, sí Señor Jesús Aleluya Ya viene Cristo Te alabamos, oh Dios Todopoderoso Allí donde estás, alábale, alábale al Señor de señores Al quien vive por los siglos de los siglos Y a su nombre, Gloria a Dios Y a su nombre, Gloria a Dios Vive quien vive, Cristo vive Aleluya Espíritu Santo, estás aquí Espíritu Santo, estás aquí Estás aquí, estás aquí Espíritu Santo, estás aquí Espíritu Santo, estás aquí Y déjalo que se mueva ya Dejalo que se mueva ya Dejalo que se mueva ya Dentro de tu corazón Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Poder de Dios, está aquí Está aquí, está aquí Unción de Dios, está aquí Unción de Dios, está aquí Unción de Dios, está aquí Trayendo reforma a mi vida Bautizando con poder Trayendo reforma a mi vida Bautizando con poder Aleluya Aleluya El Espíritu Santo, está aquí El doble porción del Espíritu Santo Se llena, se llena, se llena Aleluya Adónde miré de tu espíritu Y adónde huiré de tu presencia Mi Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Espíritu Santo está aquí Estás aquí, estás aquí Espíritu Santo, estás aquí Estás aquí, estás aquí Espíritu Santo, estás aquí Estás aquí, estás aquí Espíritu Santo, estás aquí Estás aquí, estás aquí Y déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Deja lo que se mueva y adentro de tu corazón Está aquí, está aquí, poder de Dios está aquí Está aquí, está aquí, unción de Dios está aquí Está aquí, está aquí, poder de Dios está aquí Está aquí, está aquí, unción de Dios está aquí Trayendo reforma a mi vida, bautizando con poder Trayendo reforma a mi vida, bautizando con poder Trayendo reforma a mi vida, bautizando con poder El Espíritu Santo está aquí Llenando tu iglesia, gózate ahí mi hermano Alábale al Señor con tus palmas El Espíritu Santo está llenando en este lugar Alábale, alábale ahí El Espíritu Santo está llenando en este lugar El Espíritu Santo está llenando en este lugar